Y como están gente de youtube estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer el desafío registra cofres Bueno como ustedes sabrán hay dos desafíos uno que registremos 100 cofres que nos daría 80 mil de experiencia Y otro que sería 10 que nos daría 35 mil de experiencia Bueno ustedes sabrán los cofres son más fáciles lo podremos agarrar en donde sea Y es así como nosotros podremos completar este pequeño desafío tan fácil Y es así como ustedes sabrán los cofres son más fáciles lo podremos No E West A Se customer Es E A Segú 0 , Yo estoy haciendo lo de desafío antes Es por eso que no me cuentan ningún desafío Ya que mañana sale la semana 6 Y es así como nosotros completamos este pequeño desafío tan fácil Y eso sería todo gente Si te gustó por favor suscríbete me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Adiós